Esto me recuerda mucho a la carátula de... ¿Qué es esto? Mira, un botón. Ah, un botón rojo. Le doy la mano roja. Por aquí no hay, por aquí. Por los rodillos solo puedo bajar, no puedo subir. Ahí hay otro que vino. No tenemos otra que viene de aquí. Mira, eh. Aquí necesitamos electricidad, eh. Me parece a mí. Por ahí tenemos que buscar electricidad. Hay que buscar otro conector que nos dé electricidad. Vale. Pues subimos por aquí. Esto es un laberinto, eh. Me ha quedado súper estricto. Vale. Y esto es la electricidad. Hacemos que llegue por aquí. ¿No? Y ahora le doy al botón y lo conectamos. Ahí está. Así sí. Mira, ya más funciona, eh. Va solo. Nos hemos convertido en el juguete más inteligente de este mundo. Podemos responder a los niños. Es como una montaña rusia. Está guapísimo eso. ¿Qué ha pasado? 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 A ver si me están cayendo cosas. Mira al frente. Vale, vale, vale. Vale. Vale, llegan cosas. Vale, llegamos por aquí. Uf, qué miedo. Y no ha pasado nada. Joder, odio las luces que se... Tú me echas daño en la garganta el grito, eh. Yo también, o sea, he pensado. La miedo, la miedo. Ok, ahora, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Necesitamos energía. Vale, o sea... A ver, a ver. Si está esto lleno de máquinas... Taradas que matan humanos, ¿por qué va a usar la energía para que se pongan a funcionar todas? Es como que no tiene sentido. A ver, si parece que nosotros no sabemos eso. Se supone que nosotros... Yo ya tengo lo que quería, que son las dos manos estas que molan que te cagas. Yo ya me puedo ir a casa. Vale, aquí todo es otro vídeo que no vamos a ver porque... Porque... ¡Uy! ¡Ah, agárralo, agárralo, agárralo! Claro, lo puedo tirar para acá, ¿no? Madre mía. ¡No! Mira, tú has aquí... ¡Ese para tenía! Ah, mira, y es para llevarlo a estos palos, a este. Y a ese no llegó. Ah, ya sé, ya sé. Hay que darle desde aquí. ¿Se puede darle desde aquí? No pillar esta columna, ¿sabes? Ahí. Y aquí ya sí puedo darle esa energía, ¿no? Claro. Y ahora tienes que... ¿Me falta uno o cómo va esto? Me falta uno, sí. ¿Y esto qué es? Este es otro. Ah, será... Ah, ahí es donde tengo que dar click. Vale, pues esto es un punto complicado, ¿eh? Porque a ver cómo le doy... Súper difícil. Está difícil, ¿eh? Claro, o sea... Pero yo creo que iba bien, ¿no? Por lo que estaba haciendo. Inténtanselo con el rojo. Ah, dices que a lo mejor con el rojo llego. Mejor. A ver. Vamos por aquí. A esta tallase, ya se para ser más eficientes, mejor. Vengo por aquí. Vengo por aquí. Ahí. Y ahora vengo aquí. Y ahora sí llego, ¿no? Para darle al botón, mira. Mira aquí el botón. No sé por qué te hago caso de darle al rojo. Ahí está. Vale, lo hemos conseguido. ¿Hemos de la energía a la fábrica? Creo que sí. Ahí está funcionando. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Está el chispazo llegando hasta ahí, hasta la consola de control. Vale, bajo. Tenemos los temates, los temates. Bien. Y leamos. Power on. Power on. Con el botón rojo. Ah, a lo mejor tengo que darle... Ah, que tengo que pulsarlo yo. Claro, tienes que presionar a tú como tal. Vale. ¡Ostras! 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 A ver, mola mucho, pero da miedo. Sí, es muy creepy. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Nos van a dar otro brazo? Vamos a tener... Nos van a dar algo. Cuatro al final. Vamos a ser como el doctor del tofu. Sí, aquí hay que colocar algo, algo que haya energía, ¿verdad? Claro, ahí tienes que... Ahí está segurísimo que tienes que... Se ve... Mira, mira, mira. Nadie abandona sin un juguete. ¡Ah, tengo que poner un juguete! A lo mejor esto... Claro, esto no... Esto no cuenta como juguete, ¿no? Está roto. ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, son piezas! Son partes de juguetes. ¡Ah! Y todo esto, mira. Van a montar el juguete, claro. Falta, falta la cabeza. Falta aquí. Ah, vale, aquí. Vale, destinos las patas. Tenemos... La cabeza voy a salir de ahí, ¿vale? Y de todo esto... Nos van a dar un juguete aquí, ¿no? Claro, claro. Esto tiene sentido. Tiene sentido. Esto nos pasa por no leer. Hay que leer más. Ahí va a salir. Ahí va a salir. Ahí va a salir un muy bueno. Un juguete nuevecito. ¡Uuuuh! Está desmontado todavía. Claro, pero hay que montar la siguiente sección, pues. Ah, vale. Y cada espación hace como una fase de montaje, ¿no? Claro, claro. Está guapa esa máquina, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo quiero una igual. Mira, además es amarillo, ¿eh? El color favorito. ¡Uy! Que me hagan un peluche de Minecraft. ¡Es bellísimo! Sí, al final te lo pintan del rojo. Aquí es donde le han pintado lo que han hecho. Están... Creo que están asegurándose de que esté todo bien, ¿no? Mira, es un perrito. ¡Guau! Ese se bañó en plan... ¿Cómo es el perrito? Esto no se abre. Este tampoco. ¡Aaah! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Vale, no viene, no viene, no viene. No puede venir. ¿Qué era eso? Era el Coco. El que estaba al principio y al centro. ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Vale, corre!